Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano Semana. Bueno, como sabéis, desde hoy los países occidentales realmente acordaron un precio máximo para el petróleo y la Rusia en 60 dólares por barril. El mecanismo para asegurar nuevas sanciones es la prohibición de envíos de seguros y tales restricciones son políticamente, obviamente, inaceptables para Rusia y por lo tanto las amenazas de no suministrar petróleo a los países que cumplen con el techo no son sorprendentes. Pero debemos mirar esta situación de manera muy diferente. Con o sin el precio máximo, ¿por qué Rusia incluso apoya un nivel tan enorme y excesivo de exportaciones de petróleo y gas en general y sobre todo a los países occidentales nuestros enemigos? O sea, es beneficioso para Rusia incluso si mañana el occidente cohesivo cancela, a modo de disculpa pública, cualquier intento de limitar los precios. ¿Por qué esta exportación es excesiva? Bueno, recuerden, la exportación total de petróleo y productos derivados del petróleo de Rusia en el año 2021 ascendió a 430 millones de toneladas por un valor de 210 mil millones de dólares y para llegar a estos niveles se necesita más del 75% del petróleo producido en Rusia. Además, exportaban 200 mil millones de metros cúbicos de gas al año por un valor de al menos 100 mil millones de dólares si consideramos el precio promedio de exportación de 500 dólares por mil metros cúbicos. Incluso con el Nord Stream o los Nord Stream 1 y 2 fuera del juego, el aumento de los precios de gas ya ha compensado la caída de las exportaciones. O sea, en números redondos estamos hablando de un total de al menos 300 mil millones de dólares de exportaciones de petróleo y gas por parte de Rusia al año. O sea, superávit comercial de Rusia, el exceso de exportaciones sobre las importaciones para fines de 2022 ascendería a los mismos 300 mil millones de dólares. Es decir, todas las exportaciones de petróleo y gas generan ingresos en divisa, es decir, en dólares que Rusia simplemente no puede gastar en las importaciones adquiridas. O sea, desde el punto de vista de economía política y la teoría moderna monetaria occidental, ese es un tributo que Rusia rinde al sistema financiero occidental año tras año tras año tras año. O sea, ayudando a financiar una guerra contra nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora la economía rusa ha estado en los manos de los liberales banqueros financieros que trabajaban de una forma muy, muy estrecha con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Cielo Federal, etcétera, etcétera. O sea, las empresas y estructuras occidentales que son enemigos de Rusia. Ahora, teniendo en cuenta que la diferencia entre el costo de producción de 20% de los pozos más eficientes y los 20% de los menos eficientes difiere cuatro veces, incluso una reducción de 20% en la producción ahorra entre los 30 y 40% de los costos totales del sector de petróleo y gas y todas las industrias vinculantes. O sea, exportación, producción, transporte, procesamiento, construcción, equipamiento para todo esto. Pero fíjense la paradoja, justo lo contrario de lo que esperaba el occidente colectivo. O sea, liberar estos recursos materiales y humanos para el complejo militar industrial ruso, para proyectos de sustitución de importaciones, aumentó el consumo interno, es decir, la calidad de vida de los rusos en general. Es política y económicamente necesario reducir toda la producción en Rusia lo más rápido posible, en al menos un 20% y todas las exportaciones de petróleo y gas en al menos un 40%, dejando para China, para India y parte también para los países occidentales. O sea, dejar incentivos para que restablezcan el suministro de maquinaria y componentes que tanto les hace falta a Rusia. Ahora, ¿cómo proporcionarlo de manera práctica? Bueno, cuotas de exportación para países, los importadores finales de petróleo y posiblemente duplicando el impuesto sobre cesantías. O sea, es el impuesto sobre la extracción de minerales para la parte exportadora de la producción de petróleo. Y tal reducción en la producción y las exportaciones rusas de petróleo y gas, por el equivalente a 3 millones de barriles por día, aumentará sus precios en el mundo, golpeará aún más a las economías europeas y estadounidenses a través de la inflación adicional y también la reducción de la producción. Entonces, en los próximos años, cuantas menos exportaciones de petróleo y gas, más rápido será el desarrollo de Rusia, más armas nuevas para la operación militar, incluso menos incentivos para que el occidente nos impida exportar cuando los precios de petróleo y el gas suben aún más. Y, en consecuencia, el problema no es si el precio máximo y las nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso funcionarán o no funcionarán, no van a funcionar por las razones que acabo de explicar. Más bien se trata de qué nivel de sus exportaciones es saludable para la capacidad de Rusia y su economía para enfrentarse al occidente y desarrollarse como país o imperio de confianza. O sea, los que sospechan que todo esto es un plan de acción sumamente inteligente de un occidente iluminado que los meros mortales no entienden, yo os aseguro que los torpes políticos occidentales de hoy no son capaces de calcular las consecuencias de sus acciones más allá de un movimiento a la vez en el tablero de ajedrez. De hecho, yo añadiría de mi parte que los Borrells y los Macrons, los Sunaks, los Schultz, Vandeleu y compañía no sirven ni para vender las entradas en el sol. Con esto terminamos hoy en el estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros y en nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.